Vamos a dar lo básico para empezar con una cámara sobre trípode y un disparador, aprender a hacer fotos de la vía láctea, fotos con luna, fotos iluminando, y poco tiempo tenemos para tratar de explicar esos conceptos, pero vamos a intentarlo. Claro, esa es la idea. Perfecto. Gracias. ¿La luz se podía bajar o está? Sí, ¿no? Vale. Pues eso, voy a tratar de explicar en 45 minutos, no sé si tenemos 45 minutos o una hora, lo que, no os veo, perdón, como tengo el foco aquí no sé si me ve a mí, pero yo no veo nada. Estoy ahora mismo a ciega. En 45 minutos un poco lo que se puede hacer con una cámara, una simple cámara de foto, sobre un trípode con un cielo espectacular como los de aquí los de Canarias. No vamos a tener la suerte de que vamos a tener una noche limpia sin contaminación lumínica por la luna, tenemos la luna al 50%, pero también vamos a explicar cómo hacer fotos buenas con la luna. Siempre me gusta la primera diapositiva explicar qué hace especial el cielo de Canarias. Esta foto está tomada desde el Observatorio del Rock y los Muchachos y aquí está el Teide, está la caldera de Taburiente y en esta imagen se resume prácticamente todo lo que hace especial, porque hay sitios oscuros, pero en este sitio, especialmente aquí, a 2.400 metros sobre el medio del mar, te estás quitando ya dos kilómetros y medio de atmósfera, que además es la más revuelta, la que está más en movimiento, estás encima de esa atmósfera que hace que sea todo más nítido, hacia arriba. Después, como vemos aquí, el mar de nubes casi siempre está por debajo, por lo tanto tenemos el mayor número de noches posible al año totalmente claras y nítidas sin nubes. Después los vientos alisios laminados hacen que la parte superior de la atmósfera sea muy poco turbulenta y eso en este tipo de imágenes que vamos a hacer no nos vale, pero para los supertelescopios, por ejemplo, para la resolución, son bastante, digamos que elementos claves. Después estamos en islas, aisladas, en un océano, que hace que los cambios de temperatura no sean muy bruscos, no tengamos las temperaturas elevadas y bajas mucho, sino es muy homogéneo. El tema de las temperaturas homogéneas también es bueno, porque saben que el calor es movimiento, si hay grandes cambios de temperaturas, pues se mueve más la atmósfera. En La Palma, en concreto, hay una ley que protege el cielo sobre lo que se instala allí. Todo eso va sumando poco a poco y hace que el cielo de aquí sea especial. Bueno, esto es con un gran angular, con la vía láctea. Aquí se ve Tenerife al fondo. Si usamos un pequeño zoom, se sigue viendo aquí la palma, las nudes de la caldera, las del océano. Y aquí, a 140 kilómetros justamente en línea recta, están las cúpulas del observatorio del Teide. Y ven, a 140 kilómetros, con muchísimo zoom, la calidad y la claridad con la que se ven torres de no sé si son 15, 20 metros, perfectamente en ítem y encima de toda la luna saliendo con un rayo verde. Que habréis oído hablar, el rayo verde en el Sol, que es complicado. Aquí no es tan complicado como parece verlo desde el observatorio, pero la luna ya es bastante más complicado, pues mira, con un rayo verde en la luna. Se pueden tomar objetos de este tipo, que no vamos a hablar de ello, con telescopios que tenemos aquí en la unidad de cultura científica, la UC3, para hacer astrofotografía, con telescopios profesionales. Pero de este tipo de imágenes no nos vamos a ver, no da tiempo. De hecho, voy acelerado para que nos dé tiempo a ver solo la que vamos a conocer, que es esta. Este tipo de imágenes son las que vamos a ver, que son incluso las más fáciles de tomar. Las otras tienen muchísima más complejidad, calibración, uso del telescopio, foco. Y vamos a ver incluso cómo hice esta foto, cómo tomé esta imagen. Entonces, nos vamos a centrar en escenas con luz de luna, escenas iluminadas, con iluminada me refiero de este tipo, iluminando con una luz para que se vean cosas que por la noche no se ven si no hay luna, escenas sin iluminar y sin luna, que son las más complejas y las que requieren un poco más de calidad de la cámara para rescatar información. Este es un ejemplo de escenas con luna. Se ve el paisaje totalmente iluminado, las estrellas, una nube lenticular. Estas son el tipo de fotos que podemos hacer iluminando sutilmente un almendro en la palma. Siempre trato de que las iluminaciones no se note claramente que están iluminadas. Y esta es una panorámica sin iluminar. Toda la información que hay aquí está rescatada al revelar el RAW, que normalmente requiere ya de cámaras ya full frame, un poquito más complejitas. Pero antes, como creo que no todos conocemos aquí el tema de los conceptos iniciales, distancia focal, apertura, sensibilidad, tiempo de exposición, voy a hablar unas diapositivas sobre qué son y por qué son tan importantes en la astronomía a la hora de tomar este tipo de imágenes. ¿Sabemos todos hacer fotos en manual? Pues entonces, mejor empezar con esto. Porque es la clave para después poder, digamos, sacar el máximo provecho en la fotografía astronómica. La distancia focal es la distancia que existe expresada en milímetros entre el sensor plano focal y el centro óptico de la lente. Lo que nos interesa realmente, lo que tenemos que quedar, es que hace referencia al aumento de la lente y el campo abarcado. Esa es la distancia focal de una lente. Y se suele ver en 8 milímetros, 15 milímetros, 24, 70, cuanto más pequeño es este número, 8 milímetros mayor es el campo abarcado. 15 milímetros, 50 milímetros, hace referencia al campo. Y eso también es importante en astronomía, sobre todo el campo que abarcamos de vía láctea y el tiempo de exposición, que después vamos a ver por qué el tiempo de exposición también va a variar mucho dependiendo de esa distancia focal y ese campo que tenemos. Esto con un 16 milímetros, con un 35 milímetros y con un 50 milímetros. La diferencia es muy grande y va a ser importante a la hora de tomar las imágenes, de centrarnos en el núcleo de la vía láctea, de tomar una vía láctea un poco más que ocupe el cielo, etc. Y estos ya son los super telescopios que nos vamos a usar, tomando una imagen y un vídeo de la Luna poniéndose tras el pico del Teide. Esto es un ejemplo de 14 milímetros, incluso semi-ojo de pez, porque veis que el horizonte está un poquito curvado. Esto es un 14 milímetros. Con un 24 milímetros nos centramos un poco más en un trocito de la vía láctea con el cielo. Y ya, por ejemplo, si usamos un 300 milímetros, se puede conseguir incluso objetos del cielo como este que son Trífida y la Laguna. Con el NOT, que es un telescopio de La Palma, está tomado sin seguimiento, solo 4 segundos de exposición, porque con 300 milímetros si le das más de 4 segundos se ven estrellas movidas, después vamos a verlo, que no va a ser el caso. Nos vamos a centrar en este tipo de imágenes. Después la apertura. La apertura es la luminosidad del objetivo dada por el número F. Cuanto más pequeño es el F, F2.8, F4, F5.6, cuanto más bajo ese número, más luminoso es la lente. A ver, aquí se ve muy bien. Yo suelo usar este tipo de lentes, normalmente los que siempre están en mi mochila son un 14, un 24, un 35, un 50 milímetros, trabajando 2.8, 2.2, 2.2, 2.2. Y el tema es que cada lente es diferente. No todas las lentes podemos trabajar a la máxima apertura, porque producen bastante aberración cromática en las esquinas y dan bastante mala calidad. Si la lente es de muy buena calidad, probablemente si es un 1.8 lo podemos disparar perfectamente a F2. Y ahí tenemos bastante luminosidad. Pero si es una lente de estas que vienen en los kits económicos de las cámaras, ya de por sí es un 5.6, lo tendrás que usar en 6. Y vamos a ver en lo que repercute usar F2.8 o F6, que es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Aquí vemos, por ejemplo, de F1, F4, esos son los pasos normales que tienen las lentes. Los que compran en kit normales suelen ser 5.6, F4. Los muy buenos están entre 2.8, 2, 1, 4. Y eso representa, de 2.8 a F4, es el doble de luminosidad. O sea, si tú estás usando una lente a 2.8 y otra persona a F4, tú con 30 segundos necesitas poner un minuto. Y aquí de 2.8, 1, 2, 2 por 2, 4. 4 veces más luz vas a captar. Y si usa de un 2.8 a F8, con el F8 y mismo tiempo de exposición, estás captando 8 veces más luz, más información, con una lente a F2.8. Por eso es bastante, bastante importante y la clave para lograr ese tipo de imágenes de la vía eláctea. El problema que tenemos cuando se usa la lente muy abierta, muy F2, F2.8, es que tenemos poca profundidad de campo. Y tenemos lo que muchas veces ven imágenes en la que el primer objeto está muy bien enfocado y el resto, los árboles o las estrellas, están desenfocados totalmente. Pues cuanto más abierta está la lente, más se consigue ese efecto. Y cuanto más cerrado a F8, tenemos un primer plano enfocado y probablemente el infinito a foco. Pero como en astronomía nos interesa tener lo más abierto posible el obturador, F2.8, tenemos un problema a la hora de enfocar un primer plano, si hay una persona a 3 metros y el infinito. Pero hay una técnica que se usa para poder tener a foco todos esos objetos, que es la distancia hiperfocal. ¿Habéis oído alguna vez hablar de distancia hiperfocal? Se calcula con un programa, no hay problema. Es la distancia a la cual has de enfocar para que la escena esté aceptablemente a foco, desde ese objeto que tiene a 3 metros hasta las estrellas en el infinito, prácticamente. Es el resultado de combinar longitud focal y diafragma, que lo hemos visto antes. Y varía dependiendo de la cámara, si es full frame, si es APS, de la lente, del diafragma, de todo un poco. Pero hay programas como este, por ejemplo, que es hiperfocal, que poniendo los datos de la cámara, tienen una Canon 5D, un 14 milímetro y quiero 3,8. Y quiero poner un objeto a 3 metros y enfocar desde esa persona que tengo 3 metros hasta el infinito. Entonces, coloca esos parámetros y te dice que la distancia hiperfocal son 2,4 metros. Si tú coges esa lente y enfocas a 2,4 metros, tienes ya perfectamente a foco desde esa persona, o ese árbol o ese objeto, de 3 metros hasta el infinito. Y ahora tendrás perfectamente a foco. Porque si a lo mejor coges y enfoca a las estrellas, tendrás desenfocado esa persona a 3 metros, pero muy bien enfocada a las estrellas. Te conviene tener esa persona hasta el infinito. Pues esta es la clave. Hay diversos programas, yo el que suelo usar este, de hecho no lo uso ya, porque como lo tengo tan mentalizado ya, cada una de mis lentes, sé ya la distancia que tengo que poner al objeto y demás. Lo hago ya automáticamente, pero para empezar conviene empezar con una cosita de esta. Después ya, el problema que tenemos es que dice, vale, tengo que enfocar a 2,4 metros, pero ¿cómo hago foco por la noche a 2,4 metros? Entonces, yo lo que suelo usar es, coloco un trípode ahí y pongo la cámara en modo lab view, que es visión directa, en lugar de por aquí, visión directa de la cámara, ilumino con una linterna a eso que tengo 2,4 metros y hago zoom a ese objeto. Lo tengo a 2,4 metros con una linterna, aunque sea por la noche, lo estoy viendo, y ahí ya enfoco manualmente. No uséis el foco automático. Enfocáis manualmente y ya lo tenéis perfectamente a 2,4 metros enfocado y ya podéis poner a alguien a 3 metros para hacer la imagen que os pille desde esos 3 metros hasta el infinito perfectamente enfocado. Voy rápido porque no tenemos tiempo, pero si quieren mañana me preguntan todo lo que quieran. Hacemos todas estas prácticas todo lo que quieran. Pero es fácil una vez que se hace. Después nos queda la velocidad de obturación, que es el tiempo en el que el sensor está captando o sumando esa luz. ¿Sabe qué es el tiempo y posición? Cuanto más tiempo, más luz vamos a gastar. El problema es que hay técnicas en las que podemos estar tomando una imagen de 30 segundos, una hora o dos horas, el tema es que esas estrellas se van a mover por efecto de la rotación de la Tierra. Y tenemos que compensarlo. Vamos a ver cómo, también por una formulita, vamos a ver el tiempo máximo de exposición que podemos. La velocidad típica de obturación que suelo usar en esta técnica son de 10 a 45 segundos, dependiendo de la lente que usemos. Y al usar un sistema que compense movimientos de rotación de la Tierra, que no lo compense sobre un trípode, tenemos que saber cuál es el tiempo máximo en el que podemos exponer. ¿Cómo saber el tiempo máximo de exposición? Para que las estrellas no salgan movidas, salgan como puntitos. Pues se llama regla del 500. Sabiendo la distancia focal de nuestro objetivo, dividimos 500 por ella. O sea, si tenemos una lente de 14 milímetros, 500 entre 14, 35 segundos de exposición. Pues si realiza una imagen de 30 o 35 segundos de exposición, esas estrellitas no le va a dar tiempo a moverse por efecto de rotación de la Tierra. Si usamos una lente de 24, 20 segundos. Siempre un poquito menos. El problema es que esta regla se creó cuando las resoluciones de la cámara eran de 3 megapíxeles. Ahora tenemos 20, 30 megapíxeles y siempre se ve una pequeña tracita. Lo bueno es poner un poquito menos de esos 20 segundos. Yo incluso el 24 suelo usar 15, 18 segundos de exposición. Pero ya digo que, como digo aquí, esto es una regla para empezar a probar. Para que tengan idea de qué tiempo máximo de exposición. A partir de ahí ya, todo es experimental. Pero aquí con esto ya podéis saberlo. Y nos queda la sensibilidad ISO. Que los otros parámetros sí eran para ganar luz de forma real. O sea, el tiempo de exposición, el diafragma, aquí ya es una amplificación digital de la señal. El ISO 100, 200, 400, 800, 1600. Cuanto más suba el ISO, más va a amplificar esa señal que te llega y más detalle vas a lograr. Que la cámara haga bien esa amplificación o no depende también de la calidad de esa cámara. De si es full frame, una cámara de 400 euros. Yo de 400 ISO, ISO 800 no la subiría. Una de estas típicas, las Canon, Sony o Nikon de 3.000, 2.000 y pico de euros. Perfectamente a 6.400 ISO. Y funciona exactamente igual que diafragma. De 2,8 a 4 había el doble. Aquí de 100 a 200 amplifica el doble la señal que le llega. Aquí igual, de 100 a 400, 1 y 2, 4 veces más sensible. De 100 a 800 es 8 veces más sensible. O más que sensible, amplifica esa señal unas 8 veces. Y la cámara lo hace bastante bien. Ya te digo, en cámaras normalitas hasta ISO 800 lo hace bastante decentemente sin que empiece a aparecer el ruido. Y hasta 6.400 sin ningún problema. Cámaras de hoy en día de 1.500, 2.000 euros. El ruido es muy, muy bajo. Y bueno, todos esos parámetros, ¿para qué sirve para la astronomía? Porque he dado bastante caña en que conozcamos bien para qué sirven y qué efectos producen en las imágenes. Bueno, vamos a jugar con tiempo exposición, apertura y sensibilidad. Un ejemplo real. Yo con un 15 milímetros AF6 5.6 ISO 800 le doy 30 segundos de exposición. Este tiempo siempre va a ser fijo para esta lente que hemos calculado. Con un 15 milímetros, 30 segundos. Más, sale movida las estrellas. Pero estos dos parámetros sí los puedo mover, sí puedo jugar con ellos. Entonces, 5.6, 800 versus 2.8, 6.400, que es un tiempo de exposición que yo suelo usar normalmente. Casi todas mis imágenes de estas de vía láctea, de hecho ya os puedo decir que están con un 15 milímetros AF2 8, 6.400 y 30 segundos. ¿Qué pasa? La equivalencia entre lo que yo saco con esta cámara, que son parámetros normales en cámaras normalitas, y la que saco con la mía es, de 2.8 a 5.6 hay dos, a ver, uno y dos, dos por dos, cuatro veces más luz. Ya por el hecho de tener diafragma 2.8, ya tengo cuatro veces más información, más luz que con esta cámara. Y de ISO 800 a 6.400 es uno, dos, tres, ocho veces más amplifica esa luz que te llega. Si sumamos esto con esto, son 32 veces más información. La que estoy logrando con esta cámara que con esta. ¿Qué pasa? Que 32 por 30 segundos, que es el tiempo fijo que tenemos aquí, de movible, son 960 segundos. Eso quiere decir que para yo lograr la misma información con esta cámara que con esta, esta hago una imagen de 30 segundos y con estos parámetros tendría que tomar una imagen de 15 minutos. Lo cual es impensable, porque si la Tierra va rotando, pues saldrían trazas. Para que veáis lo importante de esos parámetros a la hora de obtener buenas imágenes. Bueno, y ya empezamos ya a dar caña con, una vez conocidos esos parámetros, vamos a ver el material básico, simplemente con un trípode, un disparador, no hace falta incluso disparador, porque normalmente las cámaras ya llegan hasta 30 segundos de exposición con el programado que llevan, frontal, con esto vamos a tomar todas las imágenes que vamos a ver hasta ahora. Las fotografías de la Luna que vamos a tener esta noche, tienen su encanto y no. La fotografía con Luna, lo bueno es que la Luna ilumina todo el paisaje y no vamos a tener que subir tanto la ISO, vamos a bajar un poquito la ISO, el tiempo de exposición, podemos cerrar un poquito el diafragma para que las imágenes sean más nítidas y normalmente son bastante espectaculares, se ven menos estrellas, no se ve la vía láctea tan brutal como se ve en Noches y Luna, pero se ven cosas también muy chulas. Por ejemplo, esta está tomada en una noche prácticamente de luna llena, ya exagerando. Nosotros tenemos el 50%, esto es una noche de luna llena. De hecho, se distinguen algunas estrellitas. Aquí lo bueno es que con un ISO 800, ISO 400 y 15 segundos de exposición, tiene suficiente. Los colores son muy diferentes a los que se logra de día. Parece una imagen diurna, pero tiene algo raro, algo especial. No sé, que tomas esta imagen durante el día con el sol arriba y es imposible que se logre. Tiene una cierta magia ahí y se ven algunas estrellitas. Pues estas son de las más fáciles. El único problema de esta imagen, ya tenemos la distancia hiperfocal y tal, el foco, yo puedo estar aquí a unos 4 metros, por lo tanto es muy fácil, es estarse quieto hace 15 segundos, que normalmente tienes que repetir. 15 segundos, si tienes una brisita, pues se habría movido. Para hacer esta imagen probablemente hice unas 3 o 4 fotos, porque era un sitio un poco ventoso. Después ya esta, que aquí no se llega a ver bien, pero hay una luna llena saliendo por el horizonte opuesto por el este. Están las últimas luces del atalecer, que yo visualmente ya no veía, no las llegaba a ver, pero tomando una imagen de 30 segundos, la cámara sí capta estos colores, junto con las últimas estrellas, con las primeras estrellas, perdón, y la luna que está iluminando el paisaje y yo con el frontal le di altaginaste. Aquí hay un poco de todo, pero gracias a la luna logré ver también esta parte de aquí, después esta con vía láctea en el hierro. Aquí se ve una luna que es brutal, pero ahí tenía un fisquito de luna. Realmente ahí era un trocito, estaría al 15% la luna, pero lógicamente aquí apuré al máximo el tema de ISO 6400, 30 segundos, todo, y parece que hay una luna llena con la vía láctea. Si jugáis con un poquito de luna, que ilumine incluso el paisaje, pues tuve que hacer esta imagen con algo de luna, porque este sitio en el hierro es tan, tan, tan oscuro que estas rocas negras no me saldrían. De otra forma, entonces esperé a que la luna estaba como al 15 o un 10%, prácticamente no daba luz, pero cuando pones esos parámetros en la cámara, pues parece una luna llena con la vía láctea y todo alrededor. Unos 30 segundos, f2.8, ISO 6400. A partir de ahora, todas las imágenes que vamos a ver en las que hay una vía láctea espectacular, siempre voy al límite de eso que he dicho. Si uso un 15 milímetros, son 30 segundos, 6400. Si es un 14 milímetros, son unos, perdón, si es un 24 milímetros, son unos 15 segundos. Calculado por las reglas esas que vimos antes. Y esta, por ejemplo, es un gorrito, el Teide, también por la noche con estrellas y con luna. Aquí viene el 35 milímetros, 2.8, ISO 800, 25 segundos. Aquí no tomé en cuenta absolutamente nada el tema de la regla de... No me importaba que las estrellas a la amplia se veían como otra cita. Esta es la que vimos antes, 35 milímetros, F2, ISO 200, 25 segundos. La luna es la que ilumina esto. Incluso se llega a ver algo ya las últimas, muy últimas luces del atardecer. Este es el horizonte oeste, que visualmente no se ve. Y esta nube lenticular, que a lo mejor tenía una forma un poco irregular, al exponer durante esos 25 segundos, pues se va rebondeando muchísimo y parece una gota de agua. Probablemente si se toma una foto ahí subiendo el ISO a 6.400 y luego a de 25 segundos le das dos segundos, no era tan redondita. Y ya pasamos de la fotografía con luna, que realmente es la más fácil y yo es la que recomiendo para empezar. De hecho, es la que vamos a tener mañana. Empezamos fotografía nocturna iluminando. Es la siguiente menos compleja, porque si iluminas el primer plano, algo ayuda para conseguir detalles en el cielo y tener el primer plano iluminado. Esta es la que vimos antes, un almendro en la palma. Aquí lo que sea un 14 milímetros, 2,8, ISO 10.000, se me fue la cabeza y 45 segundos. Más de lo que realmente podía, porque es un 14 milímetros en mi ojo de pez incluso. Tiene más campo, muchísimo más campo. Iluminé aquí creo que unos 15 metros con un foco LED muy, muy alto. El foco LED lo podía tener a 3 metros, para que la copa también esté iluminada. Si ilumino desde abajo, pues tendré esta zona muy iluminada, pero la parte de arriba no tenía el efecto que yo quería lograr para que las flores del almendro se fundían un poco con las estrellas. Aquí ya es un poco. El tema de iluminar también es importante no ponerse de frente a lo que estás iluminando, sino varios metros a la derecha o a la izquierda, para que salga con relieve. Si tienes algo, iluminas de frente, sale plano. Pero si te separas 3 metros para allá o 3 metros para allá, depende de lo grande que sea el objeto, logras el relieve. Eso también es un dato importante. O esta, por ejemplo, que es en el hierro, que parece una foto muy chula, pero es muy fácil de hacer, muy, muy, muy fácil. Y, de hecho, el tema es que cuando tienes un cielo espectacular, como en el hierro, como en la palma, como aquí, noche sin luna, estas imágenes salen como churros, realmente. Así, tal cual. En esta normalmente ilumino con varios LED pequeños. Aquí estaba yo solo y normalmente a estos sitios voy solo y tengo que apañarme yo iluminando con LED, poniéndolo en un sitio y poniéndolo en otro, haciendo pruebas. Bueno, pongo un LED a 3 metros a un lado mía, pruebo una foto de 30 segundos, veo que ilumina mucho, pongo un poco de pinoche encima, voy filtrando, voy cambiando, y a lo mejor para tomar esta imagen probablemente tome 5 imágenes más, 5 o 6 imágenes. Pierdes 40 minutos o así en tomar una buena imagen. Y los pasos que seguí fueron estos. Lo hice de una vez. Lo que pasa es que aquí los hice solo fijo en 3 imágenes para después, al final, hacerlo todo seguido. Me explico. Con la luz del frontal fija, encendida, la imagen está exponiendo unos 20 y tantos segundos, y yo enciendo un segundo y apago. De hecho, tengo la mano aquí. Encienden un segundo o dos, y ves que esta zona de los árboles se iluminan. Si haces este movimiento, enciendes un par de segundos, bajas y apagas, tienes esta imagen. Y después ya, como esta parte no está iluminada, necesité colocar dos pequeños leds en mi lateral. Estaba yo aquí, un led aquí y otro led aquí. Entonces, si hago con todos los focos, con estos dos leds y con el frontal, todo seguido, dos segundos, bajo, apago, y estos dos leds iluminándome, pues se logra esta imagen final. Creo que la tengo aquí y la podemos revelar. Si no la tengo aquí, me la llevo y la revelamos. Porque la suelo revelar en el Camera Raw. ¿Conocés el Camera Raw en Lightroom, en Photoshop? Tal cual, sin máscaras y sin absolutamente nada. Coge el archivo RAW, lo abres, cambia dos o tres parámetros y sale la imagen tal cual. O esta, por ejemplo, también en el hierro, con la sabina. Esta necesité tres noches para tomarla. Tres noches. O sea, veis la imagen aquí. Al final necesité subir tres noches porque es una zona donde normalmente hace muchísimo viento, humedad, pasan las nubes, subir la primera noche, nada, la segunda noche nada. Y la tercera noche, yo suelo aparcar al lado. Puedes aparcar al lado, abres la ventana, están pasando nubes. Y cuando ves un huequecito, sales, colocas la cámara, más o menos donde la tenías pensada, ya la llevas programada un poco donde vas a tener la vía láctea y el árbol. Colocas un foco aquí y tomas la imagen. Entonces, tuve 15 minutos de ventana para colocar el trípode, colocar un foco, tomar un par de imágenes, y logré esta. Después ya se volvió a cubrir todo y se fue todo. Pero logré lo que quería. Aquí igual, no iluminar de frente, sino aquí me fui muchísimo más. En lugar de dos o tres metros, me fui prácticamente a este lateral para intentar captar todas las formas del árbol. Y tiene 25 segundos, hizo 6400, todos los parámetros máximos que pude colocarle para lograr apurar al máximo el cielo del hierro. Estas, por ejemplo, son un poquito más complejas, porque aquí ya usé un 50 milímetros. ¿Ves que tenemos? Y es tal cual, también la imagen. No son dos imágenes. Yo no estoy aquí pegado ni nada. De hecho, mañana todos estos raps los voy a llevar y los vemos. Los podemos ver mientras estamos tomando imágenes y demás. Aquí coloqué. Aquí se ve un foquito aquí debajo, otro foquito por aquí, otro foquito aquí. Son unos foquitos LED que subiré mañana. Muy débiles, muy débiles, que lo encierne aquí. Y casi no se ve. Pero, claro, cuando lo colocas, lo distribuye por tres rincones para que te ilumine y expones ahí 10 segundos a 6400 ISO y tal, pues ilumina bastante. Esto está tomado en la zona de las minas de San José. ¿Conocen dónde están las minas de San José? Pasando el observatorio 20 minutos después, hay una zona muy chula, muy amplia, en la que hay rocas de estas donde te puedes subir. Colocas una cámara aquí a muchísimos metros. Aquí podría tener la cámara a lo mejor a 20 metros o cosas así, porque es un 50 milímetros. Y capta la vía láctea, el centro de la vía láctea, con una persona ahí. Esta es, por ejemplo, iluminación con linterna regulable. Aquí me pasé porque tenía un cielo tan bueno que no quería ampliar realmente la imagen, sino le di 45 segundos. Sé que las estrellas, si amplio, van a salir movidas. Pero me daba igual. Era para, no quería ampliar, sino a lo mejor para redes sociales. Cuando recortas a máxima resolución y la pones a tamaño de redes sociales no se aprecia. 6,445 segundos y una linterna regulable en color. Aquí ya te tienes que colocar, hacer muchas pruebas. Ya te digo, a la primera nunca me sales. Siempre llegas al sitio y puedes tardar perfectamente una hora. Desde que empiezas hasta que te vas, una hora en irte con la imagen que quieres. Y a lo mejor has tomado 10, 10 imágenes más por ahí. Que cada una tiene su cosita, pero te tienes que quedar con alguna. El problema de este tipo de imágenes, en la que tiene una luz continua, es que si hay algo de viento y los tajinastes se mueven un poco, pues si estás esos 45 segundos exponiendo, pues se mueve. Entonces, lo único que puedes hacer es usar flash. Flash, pero con muchísimo filtro y muy lejos. Aquí usé un par de flash y tenía bastante viento. Tengo un par de flash regulables, muy alejados de los tajinastes. Y pegarle un flash inicial y ya está iluminado el tajinastes y aunque se mueva, se sigue moviendo, ya esta zona de aquí ya te queda totalmente nítida. Y ya sigues exponiendo para el cielo. Esos 25 segundos estás poniendo el cielo, pero ya has congelado con el flash el tajinastes. Esta técnica es un poco más compleja por el tema de calcular la potencia del flash, pero todo al final, el tema, lo bueno o lo malo de este tipo de fotografía es que, por mucho que sepas, siempre te quedas ahí probando, sabes el tiempo de exposición, sabes el flash, sabes todo un poco, pero para tomar una imagen te llevas una hora sin ningún problema. Pero bueno, te llevas una imagen de una hora que es una imagen especial y no se puede repetir. También no puedes repetirle a nadie más. Entonces, hasta a los 4 o 5 días estaban ya marchitados y tal, y una imagen como esa no se puede tener. Y esta, por ejemplo, una de las que, una foto de grupo también de, creo que era de, también de un curso de estos, ¿no? Hace ya unos años que nos pilló una noche con vía láctea y demás. Y aquí para iluminar más o menos a todos lo que hice es, se colocaron todas aquí, la cámara aquí, y yo me pasé con un foco moviéndome, moviéndome, moviéndome por todo, por todo, por toda la zona alta, iluminando poco a poco. Pero, bueno, se ve que prácticamente todo el mundo aguantó durante esos 25 segundos. A lo mejor hicimos dos o tres imágenes, dos o tres fotos, y prácticamente salieron, salieron como querían. Pero aquí los parámetros, os llamará la atención que casi siempre son 15, 2,8, 6,425, 30 segundos. Que es lo máximo, digamos, la máxima calidad que yo le puedo sacar a mi cámara de foto, por ejemplo. Y los programas, algunos programas que os recomiendo para saber dónde está la vía láctea, sobre todo el Photospils, no sé si lo conocen. Mañana podemos ver cómo funciona. Es muy bueno porque si tú quieres pillar la vía láctea en un, tienes un árbol y quieres pillar la vía láctea ahí por la noche, puedes ir durante el día, baja a las 2 de la tarde, colocas en realidad virtual el móvil, mueves el estelario del Photospils de realidad virtual y la vía láctea se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, la realidad virtual te vas colocando, te vas colocando y dices, vale, ya sé que a las 3 de la mañana hoy voy a tener aquí el árbol y aquí la vía láctea. Y ya planifica durante el día, planifica tus sesiones de foto por la noche. Ya solo vas allí a las 2 y media de la mañana, preparas todo, tomas la imagen y la tienes ahí. Este es el mejor programa que hay. Y después estos son más sencillos, pero te sirven para planificar también sesiones de fotos por la noche, meses antes. Normalmente yo planifico semanas o meses antes este tipo de imágenes. Y ahora fotografía nocturna, sin iluminar y sin luna, que quizás puede ser la más compleja por el tema de que, como no está iluminado, tienes que sacar toda la información del sensor. Esta es el Gran Tecán, con la luz zodiacal, las pléyades, Orión y nada, nada, nada de contaminación lumínica. O sea, el paraíso total. Aquí la única, entre comillas, contaminación lumínica es esto, que es la luz zodiacal. La luz zodiacal. No, no, explico lo que es o no da tiempo. ¿Sí? La luz, tampoco sé si, a ver, en febrero, enero, febrero, en la puesta de sol, por ejemplo, y ahora amaneciendo y cada vez más, se ve un triángulo luminoso en el cielo, que no es otra cosa que el polvo que hay en el sistema solar, cuando se formó, el sol, los planetas y demás, en el plano de formación del sistema solar, queda algo de polvillo todavía, de esa formación, y de cometas que van pasando constantemente por el sistema solar. Van pasando, van dejando el polvillo, el polvillo y el polvillo. Entonces, en determinadas épocas del año, en febrero, la mejor época de invierno, y mejor para verlas en la puesta de sol, cuando se pone el sol a una hora después, el sol, poniéndose, ilumina esas partículas de polvo que hay en el plano del sistema solar y hace que se vean como un triángulo luminoso. Es bastante espectacular. El problema que tiene es que para verlo necesitas noches sin luna y sin contaminación lumínica. Pero visualmente es muy espectacular, porque digamos que es esa luz iluminando las partículas de polvo que hay en el plano del sistema solar. Y se ve como un triángulo que llega prácticamente hasta el cenit, hasta en nuestras cabezas. Y es bastante impresionante. Una buena noche sin luna, en un sitio sin contaminación lumínica. Se ve visualmente incluso más espectacular que aquí. Aquí también se ve muy bien la luz de cal. Esta está tomada en un curso que vi en Gran Canaria, desde la aldea. De hecho, fuimos a fotografiar la luz de cal. El tema del curso era, muy poca gente conoce el tema de la luz de cal y fuimos a fotografiarla en La Palma. Y se quedan normalmente bastante sorprendidos, porque es algo que nadie se ha fijado, que incluso piensan que es contaminación lumínica, pero cuando la ves y le tomas imágenes y en un Tile Apps incluso se ve como va disminuyendo, con efecto de rotación a la Tierra, va moviéndose, que no es contaminación lumínica, es algo que se mueve, pues es bastante espectacular. Estas imágenes, por ejemplo, allí en La Palma, también 35 segundos, ISO 6400, este es uno de los Magi. Aquí prácticamente el cielo es tan oscuro allí que no hay nada de contaminación lumínica. Todos los fotones que te llegan prácticamente son del cielo, de las estrellas, y lo que se ve aquí es todo negro, 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 silueta, se ven las estrellas reflejadas en los Magi y la vía láctea, también usando los parámetros que dije. Aquí de perfil, si no ilumina, a mí se me ve la silueta y el coche, porque es blanco, pues se llega a ver un poquito la tonalidad. Esto es en La Palma, en Fuencaliente, donde también el cielo es espectacular y, bueno, tiene su gracia o su dificultad. Si quieres conseguir detalles, tienes que iluminar o si no, te caes con la silueta, que también está bien. También 25 segundos, 6400 ISO, es un 14 milímetros y ya digo que es así, así de fácil. No hay que darle más vueltas. Salen así las imágenes. O esta un poco más normalita, con un cometa. Esto es un teleobjetivo en el que estaba captando cómo el cometa salía justamente detrás del observatorio y siempre me llevo como tres cámaras. Una la coloco aquí, para el Tile Apps, con otra estoy tomando imágenes y otra me hago un making of para el recuerdo. Y, bueno, también están las primeras luces del amanecer, un poco las estrellas sin iluminar, tal cual. Aquí también es más fácil porque los parámetros ya no tienes que subir tanto la sensibilidad, al no tener que subir tanto el ISO, pues no tiene tanto ruido, no tienes que tocar tanto la imagen. Bueno, y ya después, una vez que sabes tomar imágenes individuales, ¿habéis hecho alguna vez panorámicas durante el día? Es muy fácil. Pues aquí igual, tomas 30 segundos, cambia, 30 segundos, cambia. Los mismos parámetros que captas para la primera imagen, puedes hacer cuatro o cinco imágenes en vertical y captas imágenes como esta, por ejemplo. Y aunque las estrellas se van moviendo, es cierto, de la primera a la última, el programa las reconoce. Yo uso el Autopano Pro y las corrige perfectamente. Las une y los resultados son bastante espectaculares. Por ejemplo, aquí el rock es hinchado y el teide está en un lado y en otro. La única forma es sacar la vía láctea con el teide y algo de Air Globe, que no sé cómo vamos a dar tiempo, vamos a regular, ¿no? No voy a explicar lo que es el Air Globe, pero es también como un sello de calidad de que tu sitio es realmente oscuro, tu sitio de observación. Estos son seis imágenes con la cámara en vertical, la zapatilla de la reina aquí y el teide. También están en sitios opuestos. La única forma de captarlo, como la misma imagen, hacer una panorámica, empieza zapatilla, bum, 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 teide. Y tienes la vía láctea, Air Globe también, la zapatilla. O aquí unos taginastes con la vía láctea y el teide. Ya si saben tomar imágenes del cielo, ya tomar panorámica es muy fácil, es el paso siguiente y los resultados, por eso quiero ponerlo al final porque son bastante espectaculares. ¿Vamos ya de tiempo? ¿Vamos bien? Es que voy un poco acelerado, voy muy acelerado porque quería explicar muchas cosas en poco tiempo. Y esta, por ejemplo, es también sin iluminar. Todas estas imágenes son sin iluminar, sin usar ningún tipo de iluminación. Y sacar la información después ya del RAW. Aquí igual, aquí normalmente estoy yo solo, lo que tengo que hacer es, tengo un disparador remoto en el bolsillo, disparo, la primera foto la mía, me quito y ya después la siguiente. Sin nada, esto es, aquí se ve el teide, pico viejo, aquí están al contrario que el observatorio. Está el observatorio, el teide y esta zona de aquí. O sea, el observatorio estaría detrás del teide. Y ya después, lo más divertido también, si queremos hacer cosas divertidas, son trazas estelares. Si nuestra obsesión principal en las anteriores imágenes es que no salgan trazas, en esta es todo lo contrario, conseguir que salgan trazas. En esta, por ejemplo, fue la primera imagen que tomé en, no es que haya un lago aquí en el teide, sino en invierno cuando llueve mucho, con el deshielo y demás se forman lagunas que son como, no sé, como la tarima esta, que si colocas la cámara muy bajita, pues parece que es un lago prácticamente. Entonces, tomas una imagen y la siguiente y logras este efecto. Al principio, aquí fueron unas cuatro horas de exposición, no son cuatro horas de exposición, ahora explicaré cómo se hacen, sino que se hacen 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, muchas. Programas la cámara para tomar muchas fotos de 30 segundos seguidas. Y después con un programa que lo pondré ahí, tienes unas 200 o 300 imágenes, el programa ahí se las coge y forma la traza, no es solo la imagen. Entonces, aquí lo que tenía era, empecé un poco al atardecer con las últimas luces del atardecer y salió la luna por el este y me iluminó el paisaje de aquí. Y sale incluso la traza esta, se ve reflejada aquí. Y estos son los programas que se usan para esto. Una vez que, aquí el único requisito, bueno, lo dejo un ratito más si queréis, Star Trace o Star X. Yo suelo usar más que nada este. Este tiene más opciones. Este tiene para ser taislas en modo cometa o un montón de virgenías más. Y los Star Trace, el tema que tiene, lo único que tienen es localizar y ver las trayectorias en el cielo. Lógicamente, dice, quiero que sean redondas, apuntas al norte. Quiero que sean horizontales, verticales, apuntas al este o al este. Y quiero que sea semicírculo y colocas la cámara mirando hacia el sur. Ese es el juego que tiene. Verticales, semicírculos y circulitos al norte. Y también tener en cuenta si vas a tener luna o no a lo largo de la noche. Porque a lo mejor empiezas con unos cálculos que pones para 30 segundos de exposición, sube mucho el ISO y a las 2 horas te sale la luna y te cambia absolutamente todo. Eso lo puedes usar también para, en lugar de dar tiempo de exposición muy elevado al principio, sabes que tienes la luna después y vas a poder tomar exposiciones más cortitas, porque cuando tengas la luna te va a iluminar el paisaje. Los parámetros de la cámara en exposiciones individuales, como comenté, 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos, da igual que sean 10, 40 o un minuto, porque al final el programa lo que vas a coger va a ser unirlas todas. Después prueba, decidir si ilumino o no. Si iluminas la primera de las imágenes y al sumar las demás ya todas te van a aparecer iluminadas. Yo lo que recomiendo es empiezas a tomar imágenes y las primeras las iluminas de varias formas. Y siempre tienes de opción a la hora de unir todas las imágenes con el programa es quitar esas 3 o 4 primeras y quedarte con las no iluminadas o quedarte con una de las iluminadas que te quedó bien y unirlas con las demás. La iluminación siempre va a quedar. Lo que pasa es que empezar al menos 30 segundos después de la imagen que iluminemos. Si iluminas la primera, te gusta y te llevas 5 minutos haciendo pruebas y empiezas después, si unes esa imagen iluminada con el resto te va a quedar un hueco en las estrellas. Te va a quedar una estrellita y empieza la traza. Por lo tanto, lo suyo es que la que iluminemos empecemos antes de 30 segundos ya con el Star Trail. Y quedan cosas como estas. Estas, por ejemplo, son 5 horas de fotos de 30 segundos, 14 milímetros, 2.8, 6.400. Prácticamente no se ve nada apuntando al norte. Estas después se pueden aprovechar además para este tipo de imágenes que se llama Star Trail para hacer un Tile Apps. Esos programas que os mostré antes, esos dos, también te montan en modo Tile Apps y tienes como se mueven las estrellas en el cielo. O sea, tienen doble utilidad también. Star Trail y Tile Apps. O estas, por ejemplo, veis aquí, si apuntas al sur, esto es un grupo de astrónomos aficionados que durante esas cuatro horas estaban cada uno con una linternita, de un telescopio a otro. Prácticamente no había contaminación lumínica, pero claro, si estás cuatro horas captando esas trazas, pues parece una discoteca eso, prácticamente. Y eran realmente de uno que iba con cuidado a otro sitio, a otro. Durante cuatro horas, pues se ve todo este movimiento aquí. El color de las estrellas sale también, sin problema. Y aquí desde detrás del observatorio, desde una zona del meteorológico, pues si apuntas al oeste, pues todas las estrellas aparecen aparentemente que caen hacia abajo. Por eso hay bastante juego con eso. Y esto ya es la locura de todos los Tile Apps de Star Trail, una jornada de puertas abiertas del observatorio que colocamos unas cámaras en uno de los telescopios solares y estuvo 24 horas tomando imágenes. Entonces, durante el día, si estás tomando imágenes cada 30 segundos, las personas se iban moviendo. Se iban moviendo, se iban moviendo, se iban moviendo y van sumando, van sumando, van sumando, van sumando, van sumando. Como se ve aquí que parece que están los observatorio llenos, pero realmente eran grupos de personas que iban de un sitio a otro. Y no paramos la cámara, sino siguió tomando imágenes por la noche y las sumamos en dos. Entonces fue lo que pasó durante el día con la cámara apuntando al sur, que se ve así. Y quizás es la locura más grande que he hecho y, bueno, quedó curioso. Y esto ya para finalizar, programas que recomiendo. Este ya lo recomendé antes. Este para ordenadores es gratuito, para planificarse. Y estos dos también son para Android o para iPhone. Mapa estelar. Son prácticamente los que uso. Este quizás más. El Photo Films. Además son desarrolladores, creo que son de Mallorca los que lo han hecho. Y yo creo que es el mejor programa que existe ahora mismo para planificaciones y para absolutamente todo lo que quiere que dé con astronomía. Y ya esto es lo que me ha dado tiempo de contar. ¿Hay tiempo de preguntas o algo? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video